¡Suscríbete al canal! Crear muchas unidades de ejércitos y demás E ir conquistando enemigos y territorios ¿Vale? Pinta bastante bien RPG también, o sea, está bastante guapo Fantasía medieval Está genial, pinta muy muy bien Completamente en español, lo cual es maravilloso Así que vamos a probarlo, ¿vale? Campaña, escaramuza Eh, campaña, vamos a jugar campaña, ¿vale? Pero nada, si me veis un poco malo Tosiendo y tragando Ahogándome, es que me duele mucho la garganta Llevo un par de días que tengo la garganta chapolvo ¿Vale? Y me duele un montón Se me reseca, me duele Así que estoy un poquito malito, ¿vale? La primera canción El cantar de Almaudaz Cecilia Almaudaz, joven baronesa de la baronía De Almaudaz Debe enfrentarse a enemigos internos y externos A su jurisdicción para aferrarse al poder Y proteger a su pueblo Almaudaz prevalecerá De las cenizas Libres de la esclavitud de las minas de Baria Rask de las llanuras de Arroyosur Y un pequeño grupo de ránidos Se abren paso hasta su hogar En los más racónditos de la ciénaga Pero los peligros abundan en la ciénaga Y Rask debe recurrir al valor de los ránidos Para acabar de una vez por todas Con la amenaza humana De las cenizas Resurgiremos Estoy grabando, tengo audio Sí Vale, primera campaña, ¿no? Aquí Misión 1 Una nueva baronesa En el año 593 de A La joven Cecilia Almaudaz Ascendió a la baronesa A raíz de la intempestiva Muerte de su padre Cuando desaparecen cargamentos de mineral Procedentes de las minas de Frondaspuela Y oídos de la nueva gobernante Llegan rumores de la presencia de bandidos Cecilia, al mando de una pequeña fuerza Se dispone a investigar el extravío de los recursos Y poner orden en la baronía Let's go A ver qué tal, ¿vale? Tiene muy buena pinta el juego Tiene muy, muy buena pinta Y creo que os va a gustar A muchos de vosotros Amantes del RPG y la estrategia Os va a encantar, ¿vale? Envía a un esencialista A interactuar con uno de tus edificios saqueados Para que lo repare Y lo devuelva a la normalidad Es y más pixel art ¡Qué bonito! Cómo me gusta el pixel art Cecilia Almaudaz La nueva soberanía de la baronía de Almaudaz Se dirige al sector minero de Montesílex La región había dejado de enviar cargamentos de piedra Y se desconocía el porqué Dada sus sospechas de una insurrección de bandidos y campesinos Había enviado tropas a poner orden en aquellas tierras Vale, viaja a Montesílex Estamos aquí, ¿no? Podemos mover el mapa con WSD Tenemos recursos Piedra, madera Ok, me imagino que esto cuando tengamos Asentamientos Poder mejorarlos Supongo que nuestra tropa es esta, ¿no? Vale, clic derecho Movernos Ok El esencialista puede interactuar con ciertas ubicaciones Si haces clic derecho en ellas Ok Indicador de movimiento muestra cuántos puntos de movimiento le quedan Ok Cuando no dispones de más movimientos Y no tienes nada que construir ni investigar Será el momento de ver por terminado tu turno Está un poquito abajo, ¿vale? Sonido Somos el volumen general A60, por ejemplo Ok Tenemos edificios ¿Esto qué es? Tropas Investigación El menú de investigación ofrece una visión general de las investigaciones Que tu facción puede emprender Ok Afectan todas las tropas y recursos Vinculadas a edificios Y cada uno de estos se centra en un ámbito Vale Defensa Armamento Vale No solo deberás construir el edificio de investigación que prefieras Sino que también tendrás que defenderlo para que la investigación siga en vigor La investigación deja de ser disponible Vale, ok Si el edificio de ellas ha quedado arrasado Vale No puedo tener nada porque no tengo edificios Ok Nuestra esencialista, ¿no? Nuestro héroe Nuestra heroína ¿Qué tienes? Puntos de experiencia para el siguiente nivel El orden, control y potencia las habilidades de las criaturas Portadoras de esencia Orden de fuentes de esencia Tres orden por tropas Uno de orden por especialista de esencialista Hay diferentes esencias Arcana, creación, destrucción, caos Yo tengo la del orden, ¿no? Vale Menú de esencialista Habilidades, poderes, modificadores, inventario, equipo Habilidades, poderes A partir de nivel 8 Cada 8 niveles Vale Cada 8 niveles obtienes un poder Ok Los artefactos los puedes equipar Vale, el equipamiento, ¿no? Atributos Ataque defensa Ok El ataque cuerpo a cuerpo de distancia Ok Movimiento y radiovisión Exclusivos de esencialista Y no aportan beneficio directo a las tropas Vale Puedes recibir un amplio abanico de modificadores De acuerdo Mando y guardia Lidero un ejército mayor compuesto con más tropas O sea, puedo hacer habilidades Ok Yo tengo la habilidad de mando Lidero un ejército mayor compuesto con más tropas Desbloquea la capacidad de llevar tres tropas en tu ejército Vale Por eso tengo aquí tres huecos, ¿no? La supervivencia en forma de escudo, recio o pies ligeros Es lo más importante al combatir Mis tropas ganan 10 de resistencia cuerpo a cuerpo Tengo 15 ataques 10 de movimiento 12, perdón 10 defensas 12 de movimiento Ok, uno de orden Vale Ok Hechizos Mis señalistas pueden conjurar hechizos Vale Cuando no esté combatiendo Puede consultar fuentes de esencia Vale Barra de atajos Vale, estupendo Cuando consuma un turno con sus tropas en batalla Obtienes esencia del tipo asociado a esa tropa Según la cantidad que poseas de un tipo de esencia determinado Podrás conjurar distintos hechizos a lo largo de tu turno Una tropa integrada por tres milicianos Te preocuparon una unidad de esencia de orden Claro, por eso tengo tres azules aquí Y me dan una de esencia de orden Vale, esto lo iremos entendiendo poco a poco, ¿no? Ya me irán explicando Perdón ¿Qué es esto? Árbol de la orca Fuente de saber Visitar La muerte da a todos Mierda No vi que ponía, ¿eh? Me ha dado 250 de experiencia Una imagen sombría ¿Esto qué es? Fuente de poder Vale Este tipo de hito indica el camino Más 12 movimientos durante un turno ¿Cuántos movimientos me quedan? Y como puedo saber Qué objetos Ah, aquí está Vale, esto es lo que quería saber Qué objetos son interactuables Y cuáles no Pulsando el alterno, ¿vale? Llego aquí Un comandante muerto El cadáver del comandante Portaba los colores de almaudas Y el emblema distintivo De la reserva Corbus Si bien hurtar mineral Era ya de por sí un ultraje La insurrección Contra las tropas de almaudas Suponía un agravante Imperdonable No me quedan movimientos ¿Cómo termino el turno? Aquí Vale Tío, pero como sé Cuántos movimientos 700 de oro Vale ¡Eh! Esto es un colega, ¿no? La reserva Corbus De entre la foresta Emergieron soldados heridos Que presentaron sus respetos Al ver a su baronesa Pertenecían a la reserva Corbus De Cecilia Y mostraban indicios Inconfundibles De haber librado Un combate reciente Saludos, baronesa Los reservistas de Corbus Aguardan órdenes Teniente Habéis estado luchando ¿Qué situación tenemos en las minas? Nuestros exploradores Han divisado tropas hostiles Mi señora Una facción de insurgentes Ha tomado la mina de oro Del sur Al oeste En Montesílex Nos hemos enfrentado A una fuerza sorprendentemente Bien armada Hemos sufrido un gran número De bajas Y nos hemos visto obligados A retirarnos ¿Una fuerza bien armada? No se trataba De simples campesinos Con asadas y cuchillos Llevaban ballestas y espadas Y los respaldaba Una hueste de caballeros Sin bandera Hmm Esta no es una revuelta Militar cualquiera Hay quien creiéndome débil Trata de aprovechar La muerte de mi padre Para apoderarse De nuestros cargamentos De mineral Es nuestro deber Hacer cumplir la ley Y sacarles de su error Convocate a las tropas Marchamos hacia Montesílex Vale Tropas quieren unirse A tus fuerzas Cinco infantes Por lo cual tendría diez Y cinco exploradores ¿No? ¿Cómo lo hago? Mover en masa Reconquista a Montesílex Ok Y todo aureliano Vale Fuente de poder No me queda del todo claro El movimiento Es que no sé Cuánto me va a consumir Llegar aquí Por ejemplo Dos de movimiento Adelante de un turno Ok Vale Pero primero vamos abajo ¿No? A la mina de oro Campamento antiguo Aquí han acampado soldados Puedes saquear el oro Del campamento O reclutar soldados Cuando regresen ¿Qué es mejor, tío? Soldados U oro Venga, oro Cascada Fuente de poder Las tropas recuperan Fuerzas tras hombrero Y descanso Junto a las aguas Más tres de movimiento Dura dos rondas Nivel de peligro Esa Cecilia Desconocido Vamos a por ellos Deponed las armas Pues esta mina Pertenece a la varonía De Almaudaz Me pertenece a mí Eso ni soñarlo Haríais bien En volver a vuestro castillo Y preparados para La azote de la tormenta Que se avecina La tormenta que azota Soy yo Guardia Vagen Vale Despliegue de tropas Solo puedo colocar Tropas en casillas De tu color Al desplegar unidades En casillas elevadas Desnivel Su ataque y defensa Aumentan Y atacan cuerpo a cuerpo Y atacan cuerpo a cuerpo A distancia Ok Las tropas que atacan A distancia Pueden disparar A cualquier enemigo Que se encuentre A su alcance E infligirán daño Por partida doble A los que se encuentran En su alcance letal Sin importancia De obstáculos Vale El único límite Es el alcance De las armas Vale Y puede tener más alcance Si las pongo En terreno elevado Verás las tropas enemigas En la esquina superior derecha Vale Se desplegarán Ah si Puedes ver las tropas enemigas Si tienes suficientes exploradores Con exploración suficiente Se desplegarán las casillas de colores Del lado derecho del tablero Si al plantar cara a un enemigo Te das cuenta De que su ejército Es demasiado poderoso Te puedes retirar Sin penalización En caso de ser enemigo Quien provoque la batalla No podrás retirarte O sea Si yo ataco una tropa Y es más poderosa que yo Me puedo ir Pero si me atacan ellos a mí No puedo Si seleccionas la opción De batalla rápida El combate se resolverá De forma automática Y podrás consultar el resultado Tras la batalla Se presentará el número Resultado Perdón Victoria o derrota Se mostrarán las bajas Sufridas por cada bando Y si ambos combates Son esencialistas Habrá posibilidad de conseguir Un botín de guerra Consistente con artefactos O sea Si derrota un héroe Me voy a dar un artefacto Si te derrotan Habrás perdido todas tus tropas Y por tanto Tu esencialista habrá muerto En tal caso Puedes devolver la vida Por un coste O de forma gratuita Pasar un cierto número de rondas En cualquiera de tus ciudades O asentamientos Vale ¿Cómo se...? Ah, esto es elevado Vale Ok, ¿no? Batalla manual Vamos a verlo como es Qué guapo Ah, no vi cuántas tropas había Coño Salía aquí arriba No vi cuántos eran Fundamentos de la batalla Tu objetivo en batalla Es matar A todo el enemigo, ¿no? Vale Mi esencialista No está presente en la batalla Pero va conjurando hechizos Desde la retaguardia La batalla se irá desarrollando De acuerdo con el orden de acción Determinado por la iniciativa De cada tropa Puedo controlar una tropa Por turno Con el clic derecho Las muevo y ataco Vale Si pulso clic Sobre ellos Puedo ver sus Sus intenciones Cuando una tropa Llega a su turno El esencialista Al mando Obtiene esencia Para conjurar hechizos Al empezar cada ronda Tu esencialista También genera esencia Que haya podido obtener De artefactos Vale, ok Vale Daño a obstáculos Como barriles Palenques Y demás Para eliminarlos El ataque y la defensa De las tropas En desnivel varía Tanto si atacan Cuerpo a cuerpo Como si atacan a distancia Las tropas Que atacan a distancia Pueden disparar A cualquier enemigo Que se encuentre a su alcance Infilece que el daño doble Si están en alcance letal La mayoría de tropas Cuentan con ataques De oportunidad Si desplazas una tropa Al alcance Una tropa enemiga Que ataque cuerpo a cuerpo Es decir Una zona de control Vale, es lo típico De los juegos de estrategia Por casillas Que si tú intentas moverte En una zona Que controla al enemigo Que seguramente Lo más normal Es que esté En su radio de alcance Él te ataca Al moverte por ahí Y viceversa Si intentas moverse En tu zona de control Le atacas Casi todas las tropas Poseen habilidades En su turno Pueden moverse y atacar O bien moverse Y usar una habilidad Moverse y atacar Moverse y habilidad Vale Vale, ¿Cuál es mi rango letal? Mi rango letal Es el verde Entonces Lo suyo ahora mismo Sería Desplazarnos, ¿no? Quizás hasta aquí No tengo hechizos, ¿eh? Ah, el rango letal Es el rojo Pues entonces Me muevo aquí, ¿no? Vale Mi esencialista Ha obtenido más esencia Y tiene a su disposición Hechizos En cada turno de batalla Tu tropa entrega A tu esencialista Esencia Que puede emplear Para conjurar hechizos Vale Impulso Coño La tropa aliada Que elijas Recibe más 5 de iniciativa Y más 1 de movimiento O sea Puedo darle impulso A él, ¿no? Le hago 36 y 54 Por lo cual Eliminaré De 6 a 9 tropas Vale Y si ahora le doy A ver Más 10 en defensa Qué guapo, ¿no? Aquí Perdón Tu tropa ha entrado En la zona de control De una tropa enemiga Si tu tropa se desplaza Por esta zona Tanto si sale de ella Como si no La tropa enemiga Obtendrá un ataque de oportunidad Ah, no Que lo rojo Es la zona de control Pero ¿Cuál es el área letal, tío? Recargando Vale Pacificar La tropa enemiga Que elijas Recibe menos 25% De daño A ver Esta es la zona de oportunidad ¿No? La que está más adyacente Por lo cual Si me muevo por ahí Me atacará Y supongo que La de un color rojo Menos intenso Es la de letal ¿No? Eh, me he puesto en zona de oportunidad Si me pongo un rango elevado Gano daño Y le mato ¡Qué guapo está este juego! Que me mola, eh Que me mola Me mola bastante Me encanta que las fuerzas enemigas Estén Eh... ¿Cómo decirlo? O sea, que los enemigos estén Su poder se basen en la cantidad de tropas ¿Sabes? Me gusta mucho eso Me dice rebelde Victoria Vale Hemos perdido dos arqueros Y un infante Subido de nivel Nivel de esencialista aumentado Cuando ganas Cuando subes nivel Perdón La clave son sus habilidades y poderes Puedes decidir entre mejor una habilidad Que ya tenga Aprender una nueva O desbloquear nuevos espacios en su ejército Las nuevas habilidades ofrecidas Dependerán de la clase de tu esencialista Por lo general Los hechiceros tendrán a su disposición Más habilidades relacionadas con la esencia Que el esencialista Más bien orientado al combate Vale O sea, el esencialista Tiene habilidades orientadas al combate Y el hechicero Pues... Magia, ¿no? Hay habilidades que no podrás elegir Hasta haber llegado a nivel determinado Alcanzar nivel 8 Obtengo un poder Y a partir de ahí Cada nivel 8 Son habilidades superiores Y aportan ventajas contundentes En batalla Y a la hora de construir un reino Si quieres consultar otro detalle No crees que es el momento de edad Puedes cerrar el menú Vale Vale Nivel 2 Hemos ganado Movimiento No hemos ganado daño Ni defensa Simplemente hemos ganado movimiento Tengo que elegir una, ¿no? Guardia Mis tropas ganan 20% de resistencia Ah, sube a nivel la guardia En lugar de 10% de defensa Ganarían 20 De defensa cuerpo a cuerpo En lugar de 10, 20 Vale Audacia 10 ataques cuerpo a cuerpo 10 ataques a distancia 10 de defensa Esto está increíble Mando Desbloquear la capacidad De llevar 4 tropas Prefiero esto Vale, no puedo moverme Fuente de riqueza Conquistar Cumplido, ¿no? Ya está, ¿no? Ok Pues vámonos Eh, os gusta el juego Está guapo, ¿no? ¿Dónde está el campamento Ese que me daba tropas? Eh, ¿y esto de aquí arriba? Partida guardada Tributo al orden ¿Esto qué es? Cecilia no era una comandante común Era una esencialista Capaz de canalizar la esencia De sus tropas Para conjurar hechos temibles Tributo al orden Cuando tocó el antiguo Tributo al orden Notó como su esencia La inundaba de poder Un poder... ¡Mierda! Déjame leer ¿Qué he hecho? Vale Más uno de orden Vale Campo de batalla antiguo Más 20 de defensa Menos 10 de ataque Durante una batalla ¿Y cómo sé yo eso Antes de... Mira, hay enemigos aquí Vamos a pelear, ¿no? Una barricada Y una pequeña hueste De campesinos armados Cerraban el camino al oeste Mejor será que os marchéis Joven almaudaz Montesílex es hoy Una región libre ¿Libre? ¿Libre de sufrir Ataques de bandidos Y el pillaje de otras varonías? ¿Quién me protegerá A sus gentes? ¿Vosotros? ¿Y por qué no? Como veis Al momento no nos falta En efecto, lo veo Más os aconsejo Que meditéis bien Vuestros actos Deponed las armas Responded a mis preguntas Y seré clemente O bien vulnerad Vuestro juramento De lealtad a la varonía Y mi espada impartirá justicia Decidme ¿Quién os ha guarnecido? Alguien con miras nobles Ya fui testigo De la clemencia De almaudaz Cuando vuestro padre Decapitó al señor De jamón Retroceded He dicho Blandir mi filo Contra mis propios súbditos No me produce placer alguno Pero no toleraré Esta conducta ilegítima Almaudaz Resistirá Vale Joder Que lejos están estos ¿No? Aquí No tengo suficiente exploración No puedo ver que hay ¿No? Un conjunto de milicianos Entre 26 y 50 Vale Así Pero he perdido daño He ganado mucha defensa Pero he perdido daño Si le doy esto Perdón Lo siento A ver si le doy esto Gana más movimiento Vale Pero no quiero moverlo más Aquí me Vale Ahí no me pueden pegar Me acaba de matar a 6 Estoy fucking ¿no? Nada Me matan los exploradores 3 a 8 Todas las tropas aliadas Más 10 Más 10 Más 10 Vale Voy a perder Este combate Lo pierdo 100% Este combate Lo pierdo Que barbaridad Porque me han puto reventado No pensaba que me fuesen a ganar O sea que el juego es difícil También de narices ¿No? Tras la derrota De la baronesa de Almaudas La dama de Hammond Se apoderó de sus tierras Las gentes de Arlen No están preparadas Para los peligros Que llegarían Por el oeste A ver Autosave ¿Cuál es el Este no? Que paliza Me acabo de llevar Tenía que haber huido Tenía que haber huido Va esto ya está ¿no? Visitado Más 20 defensas Vale La inundada de poder Un poder que le resulta De ser más uno de orden Vale Pues mira Vamos aquí primero ¿Eh? Ok 12 milicianos Bien 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 Campamento 12 milicianos Campamento grande Cofre del tesoro A ver 1300 de oro Maravilloso ¿Y esto? Santuario de no sé qué Hace siglos El imperio de Aurelia Se extendía por doquier Aún se puede encontrar Estátuas de la emperatriz En todos los rincones de Arleon Y multitud de residentes Todavía al salsa La dorada de Aurelia 10 de iniciativa 1 de movimiento de tropas Durante una batalla Están aquí otorga poderes de cara Bateras vinideras Artefacto nuevo Tu esencialista ha obtenido un artefacto nuevo Puedes consultar tu inventario Equipo en el menú de esencialistas Así que por otro lado Tengo un artefacto Si tu esencialista cuenta Un espacio de equipo A ver Una pecherita 4 de defensa Asequible y fácil de producir Ofrece protección básica A la soldadesca De rango bajo O sea, si yo hago así Vale 40 de defensa 44 de defensa 6 infantes Vale, ahora estoy poderoso, ¿no? Ahora estoy poderoso, cabrón Vale Guardar partida Guardar rápido Vale, ahora estoy mucho más fuerte Yo creo A los milicianos aquí arriba Los milicianos son mucho más fuertes Que los exploradores, ¿no? Daño 1 a 3 Daño 2 a 3 Ah, pues no Cuerpo a cuerpo Distancia 21 48 Bueno, pero son más tropas Supongo que tengo Perdón Tengo más capacidad De ganar esta batalla Ahora Aunque sean milicianos pochos Tienen ballestas ¿Sabes? 9 a 12 Le juanchoteo ¡One shot, papi! Espérate El impulso La iniciativa es para que ataquen antes ¿No? Vale Y esto es un movimiento extra O sea, una casilla de movimiento extra ¿Qué haces? Ah, bueno Rompe esto 4 a 10 Fuera de alcance Fuera de alcance Tiene que recargar, ¿no? Vale Vale, ahora sí Antes me pegaron Tremenda paliza Qué guapo está el juego, tío He perdido bastantes tropas De hecho Ah, no He perdido solo dos exploradores 340 de oro Vale Vale, imbéciles Carreta saqueada 700 de oro Nice Caballero sin bandera Nivel de peligro es esencial y desconocido Al parecer su número oscila entre 1 y 25 Vale, señal Uno de movimiento No puedo ir por abajo Estoy obligado a ir por arriba Vale, guardado rápido Cuando las tropas de Sicilia se acercaban a Montesílex Salió a interceptarlas una fuerza de caballeros bien armados Y desprovistos de los colores de varonía alguna Caballeros Arqueros No sois simples bandidos mamotinados Siempre deseo dar muerte a un esencialista No seréis el primer caballero jactancioso que cae a mi merced Vale Este aquí Milicia aquí Vale, así Me gusta así Escudos en ristre Puede llegar a él Tengo que moverlo de ahí No voy a atacar Fuera de rango Fuera de rango ¿Te puedes mover aquí? No Ahí no me llega Seis a ocho Tres a cinco No puedo llegar a él Ahí No puedo llegar a él A menos que le dé impulso Ahora sí puedo llegar a él Cero a dos Yo voy a quitar Claro, es que está en una posición elevada ¿No? Pues mira, me retiro Y dejo que avancen ellos Fuera de alcance Y fuera de alcance Vale Vale, espérate Uno a tres Cero a uno Es que quito súper poco además No voy a poder ganarle ¿Quién viene ahora? El arquero Vale Vamos a debilitarle Me he matado a dos A ver, tengo mucha más altura que él Me está recargando No puedo atacar Vale Vale Mis tropas aguantan 0 a uno Joder Que alcance tienen Vale Fantástico Nerfeado No vas a escapar, eh Puerco Joder Que alcance Gano Pero a qué coste He perdido todas mis tropas O sea, he ganado Pero al coste De todas mis tropas Dios santo Porque los hechizos Tampoco me han servido de mucho Defensa Iniciativa Y tal Que está guay Pero O sea, mi estrategia al principio era Dejad que avancen ellos Porque si avanzo yo Me intercepta el caballo Me intercepta El Los infantes El arquero Pero este tío Me ha hecho mucho daño El arquero Me ha reventado Esto es una ciudad Un asentamiento, eh Taberna Granja ¿No puedo avanzar? Ahora tengo ya Vale Una muchedumbre de campesinos Encabezada por el anciano De la aldea Acudió al encuentro de Cecilia Cuando su ejército Puso pie en Montesílex He vencido a los rebeldes Y Montesílex Vuelve a estar bajo jurisdicción Y protección de Almaudaz Pues tal es mi deber ¿Quién de vosotros me va a referir A lo ocurrido aquí? Hace unos días Se presentaron esos caballeros Con sus soldados Y dieron armas A los camorristas del lugar Se apoderaron de nuestras canteras Y minas Y destinaron todos los cargamentos A Fronda Espuela Al sur Donde su... Perdón Que estoy... Jodido Se apoderaron de nuestras canteras Y minas Y destinaron todos los cargamentos A Fronda Espuela Al sur Donde se parapeta su patrón ¿Y nadie se opuso a ellos? ¿No tratasteis de dar Por parte A la Dalit De la región de... Ni al manantial? No mi señora Teníamos por... Temiamos por nuestras vidas Enviamos un mensajero A Claro Esperanza Para que se corría La voz de auxilio Pero no ha regresado Recordad este momento La próxima vez Que os ofrezca independencia Yo siempre protegeré La varonía De amenazas Tanto internas Como externas Aún hemos fuerzas Para devolver el orden A este territorio Obedecemos la llamada A filas del Maudaz Como hicimos Cuando vuestro padre Nos convocó Encontraréis reclutas En condiciones de luchar En la choza de campesinos Vale A ver que más hay por aquí Granja 75 de oro Cada ronda Hostias 43 6000 y pico de oro Espérate La orfebre Se ve generosamente Su última creación Cervellera ¿De qué? Cervellera de arquero ¿Eso qué es? ¿Un artefacto? Ah, pues sí Cuatro de defensa Ahí Yacimiento de piedra Dos de piedra Cada ronda Vale Cinco de piedra Sin movimientos Dos de piedra Cada ronda Esto por aquí ¿Qué hay aquí? Cinco de movimientos Vale Pues tengo que No me queda otra Siete mil A ver Les puedo contratar A todos O Todo lo que puedo ¿Sabes? Ah, puedo mejorar Tropas también Me cago sin dinero Caín Caín pone Una pequeña partida De exploradores De Cecilia Guardaba el pie Del camino Mi señora De Almauda Soy la cabo Forastera Foresta verde Perdón Nos envía La Dalit Vilja Es que es muy complicado Pronunciar estas cosas Tío Vilja De abismo Espim Nos envía La Dalit Vilja De abismo Espina Como bien ordenasteis Vuestras tropas Se hallan ocultas En la linda del bosque Cabo Esa no es la linda del bosque Las tropas han acampado Dentro de las fronteras De la Lozanía Los Fai No consentirán Algo así ¿Los Fai, mi señora? Esas criaturas No son más que leyendas Supersticiones de campesinos Eh, hay monstruos ¿No? Por lo que veo ¿Acaso mis ancestros Firmaron un pacto Con seres mitológicos? La ley de las hojas Sigue vigente Debemos ofrecer un sacrificio A los moradores del bosque O la paz se romperá Este hierro Nos va a salir caro Mi vida es vuestra Aguardo vuestro veredicto Bien Tu muerte sería inútil Según antecedentes históricos Al suroeste Hay un árbol de ofrendas Reúne las tropas Cabo Os necesito a todos Incluso a quienes cometéis errores A vuestros pies Mi señora Maudaz Vale Uno de ataque Y uno de defensa Que bien, ¿no? ¿Eso es para siempre? Eh, porque no tengo menos defensa Que antes He ganado esto Porque tengo menos que antes He ganado uno de defensa Y tal Para siempre 12 milicianos No me caben los milicianos Me va a caer el oro Esto sí lo quiero Exploradores Nice Eh, bichos Las esporas de estos hongos Extraños Infunden una rabia Febriría Todo el ejercito Uno de daño Uno de movimiento Menos 25 defensas Joder Cuando Cecilia examinó Este extraño arco Notó que despedía Cierto calor Y que vibraba tenuemente Había estudiado Un sinfín de ruinas extrañas Desde los tiempos de Aurelia Pero ninguna Había hallado vida Ha ganado experiencia Vale Mejorar la guardia Tus tropas de ataque a distancia Ganan 10 de ataque a distancia Prefiero esto, eh Un hueco más para tropas, gente Creo que es mejor, ¿no? Dos de movimiento Durante un turno 50 que 5 de defensa Durante una batalla Rodela A ver 5 de defensa Joder, eso me da en defensa Vamos por aquí A ver estos bichitos A ver qué son estos Una marabunda Y deseo enmendar nuestro horror Como estipula nuestro acuerdo Si me impedís Acceder al árbol de ofrendas Me veré obligada A desenvainar Y poner fin a vuestra miseria Miseria tú Miseria Y así sea Eh, eso es un montón Vale, ¿no hay zonas altas? Joder, no hay zonas altas, tío Esta es la única zona alta Bueno, venga Batea, Manuel Podríamos probar una batea rápido A ver cómo es Sí, amo Sí Necesito más tropas A Melee Vale, vosotros que 8 a 12 O sea, que pegan bien Encima están en zona elevada Me van a partir la cara A ver, puedo retroceder Y esperar a que avancen ellos ¿Sabes? Mis arqueros Recargando Vale He perdido los arqueros, tío Necesito más arqueros Tengo muy pocos Bueno, ya no tengo ninguno Apártate en medio Artefacto ¿Cómo cojo esto? Vale Botas Uno en movimiento Y uno en radio de visión El radio de visión es bastante interesante El ciclo otorga a los desenceneristas Que lo visitan poder de cara A su próxima batalla 10 de ataque, 10 de defensa Y 2 de movimiento Cecilia nunca había visto Un árbol tan extraño Como aquel árbol de ofrendas En una ocasión Su amiga Vilja De abismo espina Le había descrito uno Pero no le había hecho justicia Tenía ramas tersas Y relucientes Y parecía irradiar luz Desde su interior Las hojas tintinearon Con la brisa Como campanillas Pero la baronesa Se admiró más aún Al percibir que del árbol Emanaba un olor A cálido néctar Especiado Como el que su madre Fay de los bosques Ofrecemos resarcimiento Por haber invadido Vuestro territorio En cuanto a los espíritus Masacrados Ruego me perdonéis Pues no entraban en razón Que nuestra paz se aterra Al presentar la ofrenda Se hizo el silencio En la foresta Que rodeaba Cecilia Para sus adentros Deseo que con eso Bastase Vale Me quita miel de oro Está bien Al presentar la ofrenda Se hizo el silencio En la foresta Que rodeaba Cecilia Para sus adentros Deseo que con eso Bastase Tres ataques Tres de defensa Ole De locos ¿No? Vale No puedo avanzar Por aquí abajo Mercenarios ¿Cuántos son? Entre 25 y 100 Dice ¿Y cómo hago? ¿Tengo que volver aquí? ¿Tengo que volver ahí? Para contratar Digo Buah Pero solo me ofreces tres Ah no Vale Ahora si estoy fuerte Ahora si voy a estar fuerte Una gran fuerza De mercenarios Procedentes de los Estados comerciales De varia Montaba guardia En el camino Marchaos Este camino Solo pueden transitar Cargamentos minerales De Montesílex Es evidente que no sois De estos lares O me reconoceréis Como la legítima Baronesa de Almaudaz No recuerdo haber recibido Una declaración de guerra De los estados varianos De modo que no sois Más que intrusos Y ladrones ¿Qué más delitos He de añadir a vuestra sentencia? No hemos cometido Delito alguno Somos mercenarios honorables Tan solo aceptamos Lo que es nuestro contrato En lo que nuestro Contrato estipula Yo escupo en ese contrato vuestro Tenéis mi mineral Y por ende Sois ladrones Devolvédmelo Reveladme quien os envía Y tal vez os deje vivir A cambio de rescate No tememos enfrentarnos A vos, Almaudaz Más os advierto Que nuestro contrato Nos obliga a no hacer prisioneros Que visitan nuestros colores No obstante Marchaos ahora Y evitaremos esta batalla Jamás Seréis tratados Como ladrones e invasores Mi espada castigará Quienes han infrigido Nuestras leyes En tal caso Deberemos luchar Por desgracia Vale Milicianos aquí ¿No hay más zonas altas? Es que muy pocas zonas altas Tío Quiero probar La batalla rápida Hostia Que vídeo más largo Pero estoy enganchado No ¿Qué he hecho? Me he movido sin querer Vale Fuera de alcance One shot Recarga, ¿no? Estrategia Ah, que tiene un montón De alcance La zorra Tiene un montón De alcance La tipa Ah, como tiene lanzas No había caído en ello Tío Qué guapo está este juego Cabrón He perdido Tres soldados Tío Lo siento Diez de resistencia A distancia Podemos subir la audacia Vamos a subir la audacia Doscientos de oro Uno de piedra Uno de madera Uno de movimiento Vale Las tropas de Cecilia Resistieron las ruinas humeantes De Claro Esperanza En busca de sobrevivientes A la vista estaba Que los aldeanos Habían opuesto resistencia Y habían sufrido las consecuencias Se oyó un lamento Y entre los escombros Los soldados encontraron A un miliciano herido Qué malo estoy De la garganta Lo siento, chicos De verdad Mi señora Resistimos cuanto pudimos Pero tuvimos que retirarnos Serán demasiado fuertes ¿Quién ha hecho esto? ¿Varianos? ¿No le he dado a esto? Una huesta de mercenarios varianos Prosiguió la marcha Hacia Fronda Espuela Pero nuestros atacantes Eran caballeros Hombres de Arleon Prendieron fuego A nuestros hogares Sin aceptar rendición alguna No nos quedó más opción Que huir A las montañas del norte En el río intentó Articular palabra Pero de pronto quedó inerte Se le empañaron los ojos Mientras el último resquicio de vida Abandonaba su cuerpo Su esencia Ahora flota en el viento Pero el Maudas aún resiste En marcha Aún quedan supervivientes Peinaremos las montañas Antes de partir al sur Rumba a Fronda Espuela Y a su hora es apiar De zanjar esto Perdón Busca supervivientes Eh, los guantes Unos guantes pochos Me dan Uno de defensa Cuatrocientos de oro Tal No hay supervivientes Aparecen recursos Al llegar a la cumbre Encontraron una taberna En racios muros En ella descansaban Los supervivientes De clarosperanza Heridos y cubiertos de hollín Un jugular se puso en vía Para saludar a Cecilia Saludos Puedo dar crédito a lo que veo Como vos, baronesa En un paraje tan feo Si contra los viles caballeros Buscáis venganza Nos sumaremos a la lid Con arrojo Y gran templanza Con vuestro apoyo El Maudas resistirá Y que en estas tierras El Horde volverá a reinar Que maja Eh, pillamos Pillamos bardos ¿Qué coño son los bardos, tío? Esencia de Esta y Vamos a pillarles A ver qué hacen Igual hacen el ridículo Pero bueno Todo esto ha visitado ¿Este no lo he visitado? No lo había visitado, tío Este sí, ¿no? No he visitado esto de aquí Qué fail Perdón Vale Un hito Vale, estamos acabando ya El esto, eh Frontespuela A la otra orilla del lago La baronesa divisó El asentamiento de frontespuela Y pudo vislumbrar Que lo ocupaba Una fuerza de mercenarios Barianos Esta vez liderados Por un esencialista Preparó a sus soldados Pues iba a librar Lo que sería la batalla decisiva Para la reconquista Vale, otro héroe, eh Ahí está Hostias Es level 5, eh Tiene aerofonistas De 11 a 25 Mosqueteros 11 a 25 Y piqueros 11 a 25 Vale No tengo tropas Zonas elevadas No hay zonas elevadas Chicos No, va a ser la manual Va a ser la manual Esta batalla es difícil, eh A ver Mosqueteros Atacan a distancia Y seguramente Atacan bastante daño Son bardos, ¿no? Vale Este, este, este ¿Qué hace? No puedes atac... Vale Vale ¡Buma, bobo! No tengo magias O sea... Ah, sí, coño Están aquí a la derecha Claro, porque estamos en otro... Soy imbécil Vale, pero voy a guardar Está recargando, eh Recargando, tío Están todas mis tropas Recargando Este va a morir ahora Hay que matar a los mosqueteros, eh Ah, mira, mira Tengo otras magias Visión nublada La tropa enemiga De ataque a distancia Que elija Recibe menos 50 de alcance Menos 50 de alcance letal Todas las tropas aliadas Reciben menos 25 de defensa Pero más cuerpo a cuerpo Intercambio las posiciones De dos tropas No pueden estar separadas Por más de tres casillas O sea, puedo reducir El rango de este tío De este Por ejemplo, ¿sabes? ¿Y esto qué es? Mueve la tropa aliada Que elijas una casilla Parecerá una casilla aleatoria Adyacente elegida Vale No he podido disparar Porque no tiene rango Jódete 0 a 8 0 a 6 0 a 6 Estoy en rango de El bardo pega Esto 2 a 4 Me renta Hombre, está recargando Ah, me puede devolver el ataque igual Recargando Jódete, perro La tropa aliada Que elijas Recibe uno de ataque Inflio ocho de año A la tropa que elijas A ver Qué guapo Te puedes alejar más, por favor Crean el campo de batalla Una barrera con 30 de vida Iniciativa Toma Está recargando ¿Le llegas? ¡Hemos ganado! Está guapo los bardos Pero ¿Qué tienen de especial los bardos? Frente a un De espada y escudo Normal Seguramente puedas tirar un cántico Pero no No me salía que pudiera hacer eso Tras la batalla Las fuerzas de Cecilia Llevaron al derrotado Nymander Brisa Ante la baronesa Esencialista Apelamos a vuestro honor Para suplicaros Negociar nuestra rendición Soy Nymander Brisa Del batallón Cuarzo Y forastero en estas tierras Renuncio a estos dominios Y ordenaré la retirada De mis fuerzas En efecto Sois un forastero Variano O por mis colores Concluiríais que hablabais Con Cecilia Almaudaz ¿Eran vuestras armas Con las que se pertrechó A los bandidos Insurgentes de mis minas? Me temo que se ha producido Un malentendido Mi señora Quien nos contrató Nos dio a entender Que ostentaba derechos legítimos Para reclamar estas tierras Cuando reparamos de nuestra traición Ya habíamos firmado el contrato Y el código de los mercenarios Nos impedía negar Nuestros servicios Confesad Quien os contrató Y que trama Si la respuesta me satisface Os perdonaré la vida Pero hasta el último Variano de vuestra compañía Ha de abandonar mis tierras De inmediato Nos contrató La dama de Hammond ¡Horra! El batallón Topacio Ha sido enviado A conquistar con fin Ceniciento Agradecemos vuestra clemencia Mi señora Almaudaz Que este trato Porte fortuna A ambas partes La información es adecuada Viviréis Aunque os enviaré Al calabozo Del castillo Forte Perpetuo Confío en que recapacitéis Hasta comprender Que el honor Vale más que el oro Cabo Te voy a conceder La oportunidad De subsanar Tu error en la losanía Es que tío Hay cada palabra ¿Sabes? Claro Es tan Es tan medieval Llama a dos escuadrones Y trasladada al capitán Nimanderbrisa Al Forte Perpetuo Allí se quedará Hasta que cobremos Su rescate Podéis confiar en mí Mi señora Almaudaz Una vez recuperado El fin El control de frontespuela Cecilia volvió a reunir A sus tropas Para interceptar Al batallón Topacio Y evitar la ocupación De Confín Ceniciento Y va a precisar La ayuda De Vilja Es que es muy complicado eso Vilja de Abismo Espina A Dalí de Almaudaz E índima amiga de Cecilia Qué guapo Cinemática y todo Convícione 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 Rose Cecilia Of Stout Heart To crush Rebellions And push back Another Rap start Lady Haman Claimed Her Settlements Settlements L shooter We begin We begin We begin We begin Que guapa está la música, ¿eh? Sería el nivel 2, ¿no? Ah, pero son muy pocos vida Son muy pocos niveles La responsabilidad del poder Con la tragedia de Clara Esperanza aún lacerándole la memoria Cecilia Almauda se emprendió la persecución De los mercenarios varianos contratados por Lady Hammond Debe llegar a Confinceniciento Y defender sus dominios Cabía esperar que en la región quedaran guerreros leales A la familia Hammond, de modo que iban a necesitar más fuerzas Antes de enfrentarse a los mercenarios varianos Acudiría a su vieja amiga Vilja de Abismo Espina Vilja nunca se amilanaba de una batalla Dios, tengo la voz ya, gente Reventada, eh Tengo la garganta Mantén pulsada la tecla alterno Para resaltar elementos del mapa Claro, eso sí, es importante, eh, lo del alterno Avanzando por el camino que lleva Abismo Espina Las tropas de Cecilia oyeron estruendos de una batalla En el bosque cercano, al sur La promesa premió sus tropas Vale, voy a dejarlo por aquí, guardar partida Eh, Jerry Yo qué sé, tío Guardar, y también hacemos un guardado rápido Eh, qué juegazo, tío Os lo dejaré en la descripción, ¿de acuerdo? Por si le queréis echar el guante Que está, me ha encantado Me ha encantado RPG, estratégico Recuerda mucho a Might and Magic Pero las batallas Mola un huevo, tío Me ha gustado mucho Espero que vosotros también Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Dejate un like, por favor Que no cuesta nada Chao Chau Chau Gracias por ver el video.